pero que a vosotros os la trae floja el capítulo de hoy va de gente que no es lo que aparenta tiene identidades falsas se dedica a cosas oscuras vamos a verlo amigos que cada vez mejor bueno vamos directamente con la movida del dominio lo primero como lo he hecho pues mira yo he ido directamente a por un dominio que estuviese expirado es decir un dominio que ya existía el motivo es que el tiempo es muy justo para completar el concurso y claro hay que buscar un dominio que ya tenga algo de autoridad entonces que he hecho directamente pues bueno me he ido a aquí a speed of the mind punto net y he buscado en show filter directamente por los que incluyan los que incluyan la palabra papel basándonos en el capítulo anterior que vimos que el papel era un chollazo pues decidí montar una papelería la papelería tiene un puntazo porque puedo digamos puedo cambiar de sector o de nicho rápidamente porque una papelería si te fijas se pueden vender artículos de regalo se puede vender de todo y la imagen que da una papelería me gustaba bastante así que medio directamente a por una papelería online que viendo los números de los contrincantes digo los contrincantes reales no los contrincantes del concurso pues veremos que es la requete leche entonces bueno básicamente lo que hice fue meter lo aquí en es país de domain buscar la palabra papel y ver todos los que estaban caducados y organizarlos por backlinks tron un hack sencillo y fácil de tener tu dominio expirado y fijaros que hay de todo podéis haber aquí papelera móvil bosque de papel en mi caso lo tenía muy claro el dominio que más me gustó y con muchísima diferencia fue este de aquí que es paraíso de papel punto es pero porque un punto es pablo si tú eres el típico de los punto club pues porque no se me me daba más sensación de empresa uno de los objetivos del concurso es que el proyecto sea escalable entonces decir que cuando se el proyecto sea concurso el proyecto pueda seguir para adelante y creciendo entonces me ido directamente a por un punto es entonces con que he hecho antes de eso pues mira lo primero que hice fue cogerlo el dominio y pasarlo por href de hecho por aquí lo tenemos vale y y que básicamente el perfil de enlaces que tenía que por lo tenemos por aquí bueno el perfil de enlace era bastante sano podéis buscarlo en paraíso de papel punto es porque a una empresa de verdad y que me pareció bastante curiosa y me gustó dije bueno me voy a quedar con el nombre de esta empresa no con la imagen ahora lo comentaré pero digo me voy a quedar vamos a ver qué tal y acto seguido me fui a wayback matching para ver no solamente que los enlaces que tenían que fuesen naturales sino la historia este dominio que había pasado en este dominio a lo largo del tiempo entonces lo he diferenciado en tres etapas muy muy diferenciadas mejor dicho de 2009 2010 alrededor del 2016 hubo otra etapa y ahora por fin la de 2021 que es cuando le he pillado yo y si nos fijamos mira curiosamente la del 2010 no la vi bueno vamos a echarle un vistazo que había en el 2010 nada había una redirección de apraisodepapel.com vale bueno una redirección vamos a ver qué tal era la redirección me va a sorprender a bueno pues mira una tienda online de cosas de papelería con flashplayers dios mío 2010 que tiempo acá yo muchos de los que se presentaron con cursos en el 2010 esto había no tenía ni facebook bueno que que había facebook había había google en el 2010 sí sí había bueno continuo después la siguiente etapa el dominio tenía esto que era una página web sin duda bastante bastante mejor es de un 917 o sea que tienen sede en madrid quién sabe pues es que algún día termine conociéndolo me encantaría vendían con paypal y tenían básicamente también como una especie de papelería pero más hecha a mano esto que se llama scrap que por cierto como me encanta el scrapping pues yo qué sé dije tío este es mi dominio es mi dominio después curiosamente si nos pasamos ya de fechas nos pasamos ya por aquí pues por el 2019 o 2017 justamente los tiempos de romo alfón pues adivinaros para qué sirvió el dominio pues para una tienda de papel no sé si los que seguían aquellos tiempos los nichos de amazon se puso muy de moda hacer gracias a romo alfón pues página web estilo de calaveras era de calaveras y empezó de unicornio había dominios de todo tipo que empezaban por D y por supuesto alguien buscó un expirado y compró de papel o sea que soy la segunda persona que se va a estallar contra este dominio nada mal ¿y qué era? pues básicamente era esto el único texto que tiene es el que veis en pantalla o sea yo para mi gusto no sé si esto llegaría a monetizar supongo que no mira porque tiene aquí destructura de papel un montón de texto yo creo que se quedó un poco a media ¿vale? bueno fijaros que pedazo de parece que tiene mucho contenido pero a la hora de la verdad yo creo que no hubo un buen estudio de palabras clave que yo creo que si lo tengo así que vamos a verlo ¿vale? hasta seguido sabiendo ya que mi mi papelería va a ser paraisodepapel.es dije bueno pues me voy a ir a EOIPU ¿por qué? porque esta empresa existió y hay un riesgo real de que estés cogiendo una marca registrada esto que ya lo he visto en otros participantes del concurso como coger la marca el juego del calamar que es una serie que está de moda hola Miguel Cidre pues esto es un delito muy grave eso me interesa a mí y al scout corrupto todo lo que sea corrupción nos interesa todo, todo lo digo porque yo he ido a juicio por esto incluso Romuald Fon también ha ido a juicio por esto entonces lo primero es ver en EOIPU e incluso en más páginas web de la propiedad intelectual del registro de la propiedad intelectual es ver si la marca está registrada o no en este caso ni la marca estaba registrada ni siquiera el dominio ni nada por el estilo entonces estaba completamente libre lo podía usar repito, hacerlo lo primero porque ya me he encontrado yo casos de nichos que he cogido el dominio y me ha llegado una demanda bastante bonica bueno, bonica es decir, doy la gracia a Villanueva a Seoforce y a toda la gente de Alicante que me apoyaron en ese momento porque os digo que fue bastante, bastante duro y complicado siempre, siempre, siempre miradlo primero en la propiedad intelectual que esté libre ¿vale? a esto seguido que hice? pues me fui a Don Dominio que por cierto, Don Dominio es... o sea, es parte del jurado, ¿no? bueno, son patrocinadores o jurados, no lo sé de todas formas voy a hacerle la pelota me fui a Don Dominio porque no lo había probado nunca y yo soy mucho de Punto Club y dije, bueno, pues... ¿qué haces que te has pasado un Punto AES? pues mira, básicamente por eso, por dar más imagen de empresa y porque ha habido una oferta en Don Dominio irresistible vaya de hecho, hay una oferta ahora mismo que se compra un Punto AES te regala un Punto Online por 4 euros o sea, que ya llevamos gastado plin 4 euros con 45 vamos, ¿qué vamos a hacer? continuamos por cierto, Don Dominio me ha gustado muchísimo el panel que trae cada Dominio para ver cómo se están expandiendo las DNS me parece súper útil me parece, pero lo máximo obviamente lo compré por Don Dominio pero lo he pasado por CloudFlare que lo pondré por aquí CloudFlare ¿qué significa eso? es para cambiar las DNS del dominio y automáticamente CloudFlare ¿cómo se dirá? CloudFlare automáticamente lo que va a tener es una protección contra ataque voy a aceptar las cookies perdón va a tener una protección contra ataque y no solamente eso sino que además hace como de servidor intermedio y hace que tu página web se sirva mucho más rápido porque primero pasa por CloudFlare y después o sea, CloudFlare digamos que va leyendo tu página web y la va mostrando sin duda completamente aconsejable tanto para tener velocidad como para evitar ataques como para un montón de cosas más además es gratuito, ¿eh? por cierto muy, muy fácil de instalárselo al Dominio ¿vale? por cierto otra vez hablando de Don Dominio voy a hacer la pelota un poquito más recordad que esta semana si compráis un .es tenéis un .es gratis lo cual es eso un puntazo ¿vale? y a estos seguidores ya que tenía el Dominio pues bueno aquí están las herramientas de Don Dominio magníficas pues decidí montar la web y aquí está la web que por supuesto os voy a enseñar hasta las entrañas y yo de vosotros continuaba porque hay unos plugins bastante, bastante curiosísimos y con unas técnicas que no se habían probado antes algunas las he probado y me he metido un hostiazo increíble otras las estoy probando y van magníficas creo que sin duda paraisodepapel.es es página web obligada de visita por cierto voy a hacer un pequeño concurso voy a regalar una caja de cerveza al que mejor comentario me dejen un producto dejaré la página web abajo en la descripción paraisodepapel.es para que os metáis dentro de la página web metáis dentro de cualquier producto y dejéis un comentario el comentario por favor que sea más o menos divertido sabes que que parezca real vale con cinco estrellas si no lo entran en concurso y entre todo soltaré una o varias cajas de cerveza a los mejores comentarios del canal rebelde continuamos de la página web